¿Quién quiere mami? ¿Lista? Sí, también está muy bonita. Está muy bonita. Hola a todos. ¿Cómo están? Hoy tenemos invitada especial. Finalmente la convencí para que nos enseñe a preparar el rico kimchi. Aquí está mi mamá. Mi mamá se llama Estela. Me dice que por el nervio ayer no se ha podido dormir, así que... Si algo sale mal, si alguna palabra sale mal, entiéndanos. Pero hoy vamos a preparar el rico kimchi de mi mamá. Está comprobadísimo. Mi mamá ha tenido muchos restaurantes y toda su familia también han tenido restaurantes. Entonces creo que ese es el gen de la familia de mi mamá, que sabe cocinar muy bien. Vamos a preparar primero la chicoria. La chicoria tenemos que dejar en sal como cuatro... más o menos tres a cuatro horas. Yo hacía primero una mezcla de agua con sal, pero me dice mi mamá que ella no lo hace así. Entonces vamos a ver la nueva forma. ¿Este es col china o chicoria? También se pueden llamar. Se puede cambiar por otro tipo de verduras. No se puede que este es como el tradicional, el típico kimchi de Corea. Lo vamos a partir en cuatro. Mamá, tienes que hablar. Cortar en cuatro. Cortar en cuatro. Yo aquí tengo unas chicorias bien chiquititas. ¿Esta receta es para dos chicorias? Esta es para dos chicorias. Ahorita como se tarda mucho tiempo, mi mamá ya trajo marinados. Podemos decir marinado en sal. La chicoria, pero trajo 20 kilos. O sea, sí vamos a preparar muchísimo el día de hoy, pero en la descripción solo voy a dejar la receta para dos chicorias. Agua. Agua. Vamos a usar agua. Ella me dijo que solo se va a mojar y después vamos a agregar en este bowl con sal de grano. Entonces no hay la necesidad de medir la cantidad de agua. Solo es mojar y poner sal de grano en cada capa de la hoja de chicorias. Aquí. Medio. Todo. Sal. Y mi mamá está tirando sal al piso también. Muy chiquita. Dice que tienen que tener un bowl más grande para que quepa todo abajo del bowl, o sea, que no quede encima. Amontonados. Así. Mucho de agua. Año, vamos a hacer. Eso. Como pueden ver, aquí agregamos como medio litro de agua, pero como el bowl está muy chiquito, lo vamos a cambiar por aquí. Aquí. Sí entra agua también, pero es muy poquito. Y lo que han dado me, y está acá, en un 시간ita, te disipen en guaya. En una hora más o menos vamos a voltear para que se marine todo parejo. Y ya está, en una hora más o menos vamos a hacer. Ya se está marinando la chicoria y ahorita vamos a preparar la salsa. Dentro de la salsa necesitamos unos ingredientes. Aquí hay tres verduras que va a ir en corte juliana, súper delgadito. Un nabo, dos zanahorias y cebollines. Y estos ingredientes son los que vamos a licuar. Aquí tengo chile guajillo en trocitos. Lo vamos a remojar. Para que esté blandito y para que pueda licuar bien. Necesitamos también ajo, un pedacito de jengibre, hojugaru. Hojugaru ya saben que es un chile en polvo coreano, pero también se pueden preparar en casa. Ya tengo un video, les dejo el link. Azúcar, ajojoli tostado y esta. De este sí tengo muchísimas preguntas. Este es salsa de pescado. No se puede cambiar por salsa de soya, salsa de sabor ostra. No se puede. Este tiene un olor, la verdad, desagradable. Muy fuerte. Muy fuerte. Y ahorita me dice mi mamá que también pueden preparar sin esto. Yo no sabía que se podía. Es el que yo pensaba que este es el que daba como el sabor del kimchi, pero mi mamá dice que sin esto se puede. Hoy nosotros, como sí lo tenemos, lo vamos a poner. Pero si no lo tienen, como dice mi mamá, sin problema. Solo que para un mejor sabor de kimchi, si se necesita. Y ya vamos a cortar las verduras. Yo mientras voy a pelar a zanahoria. Yo soy asistente hoy. Aquí se ve que son pocas verduras, pero mi mamá ahorita trajo 20 kilos de chicoria ya marinada. Así que tendré que cortar como 3 más de estos y como 5 más de zanahoria. Pero en la descripción les dejo la receta para dos chicoria. Porque nadie va a preparar mucho, como los coreanos. Me pasó a mi y mi mamá porque ella es chef cabecera y yo soy asistente. ¿Lo estoy haciendo bien, chef? Sí. Ya tenemos las verduras listas. Ya tengo las verduras cortadas. Dice mi mamá que en cuanto más finito posible el nabo y zanahoria es mejor. Hay unos que me quedaron gorditos, pero ustedes corten lo más finito posible. El próximo paso es la salsa. Ya mi mamá dejó limpiecito este chile. Estuvo como hora, hora y media en agua y lo limpió con agua natural para quitar toda la semilla. Primero, chile. Vamos a licuar chile. Ajo, jengibre. Jengibre en pedazos. Y cebolla mejor, más rico. Dice que con una pieza de cebolla queda más rico la salsa. Una pieza de cebolla para que esté fresco. Un poquito salsa de pescado. Salsa de pescado. Pescado. Es mucho. Ella dijo poquito. ¿Natural? ¿Natural agua? Acuá natural. Con eso. Ya tenemos sus salsas. Vamos a mezclar todo. Aquí. Como nuestro bol está chiquito, estamos dividiendo en dos. Nada, solo por eso. No se preocupen si están confundiendo algún paso. En la descripción les dejo la receta completa y el procedimiento con detalles. Así que no se preocupen. Mezclo un poco de agua en la licuadora para quitar el resto del chile de la salsa. Y aquí. La mitad. De todos los ingredientes. Ya huele a kimchi en mi casa. A mí en lo personal no me gusta el salsa de pescado. A Samuel no le gusta tanto. Donde vivía mi mamá, en el sur, sí usamos mucho que es pescado. Muchos mariscos en el kimchi. La receta de kimchi, en verdad, hay miles y miles. Y cada casa es diferente. ¿Y aquí? Cada persona es diferente. Chile molido. Chile en polvo, un poquito. No es poquito, fue mucho, mami. También vamos a agregar azúcar. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Todo es poquito. Un poquito también. Ajo molido, ¿eh? Ajo joli tostado, poquito. Quedó súper rojo, rojo, rojo. Si alguien le gusta esta receta es porque sí sabe comer comida coreana. Sí, sí sabe comer kimchi. Porque donde ella vivía sí es un poco fuerte el sabor del kimchi. Y los del Seúl, los de norte, son menos con salsa de pescado. La capita. Por eso Samuel no le gusta tan fuerte. Porque él es de Seúl. Entonces, ya está listo. Bueno, solo extrae el chicoria, ¿verdad, mami? Sí. Ya tenemos la salsa lista y no se asusten por las chicorias. Aquí tenemos 20 kilos. Mi mamá lo preparó ayer y lo trajo. El que preparamos en el inicio del video todavía se está marinando. Pero aquí tengo la porción que dejamos marinado. Dos chicorias. ¿Qué sigue? Ahorita. 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 Una, primero probar. Hay que cortar un pedacito. Es lo que hacemos en Corea. Las niñas al lado de la mami, así. Como unos pajaritos para probar a ver si quedó rico o no. Sí. ¡Probar! ¡Rico! Sí. Sí. Está muy rico. Está muy rico. Está muy rico. Está muy rico. Está muy fresco. ¿Se hace frescado? Es que yo le pedí que agregar un poquito menos por ti. Mmm. Yo antes, de chiquita, me acuerdo que me daba una probadita. Y si le digo, mamá, lo quiero más dulce, agregaba azúcar. Sí, pero ahorita está bien. Muy bien. Aquí, miráme, un poco dorado. Un poco dorado. Hay que poner la salsa entre todas las capas de la chicoria, para que agarre todo el sabor en cada hoja. Para que se ponga rojo. Sí. La siguiente lo voy a pedir que haga más despacito para que lo puedan ver mejor, porque lo está haciendo como muy pro, muy rápido. Sí. O sea, tú vas a ver con chiquita. Sí. Sí. Es súper rojo. Uh. Sí, mi mamá siempre sale así, un color rojo intenso. Mamá, más despacito. Chán, chán. Sí. Sí. Abre, embar. Abre, embar. Sí. 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 Yo también puedo. Lo pongo entre todas las hojas de chicoria. Aquí. Es que quería ver si mi mamá tenía otra técnica diferente a lo que yo hago. Pero es igual, ¿verdad? Pero es igual, sí. Ana. No, no está picó. Sí. A ver, prueba. Ya, vean. Ay, no me mueva. Ah, no me mueva. Ah, no. ¿Cómo? ¿El café? No, no. No. Sí. Sí. Ya tenemos nuestro kimchi, el pecho kimchi con la receta de mi mami. Todavía nos falta preparar otros 20 kilos. Empezar desde primero de cortar las verduras, preparar la salsa y embarrar la salsa. Pero hasta aquí es donde ustedes van a preparar el kimchi. Nosotros vamos a continuar preparando. En la descripción les dejo la receta completa y el procedimiento con detalles para que ustedes también preparen el kimchi en casa. ¿Kimchi de mami listo, eh? ¿Kimchi? ¿Kimchi de mami lista? Este kimchi, así como está, vamos a poner en un topper y vamos a dejar en temperatura ambiente por 6 a 12 horas. Si pasa mucho tiempo fuera del refri, se fermenta más y el sabor es más fuerte. Entonces, cada quien a su gusto. Y el kimchi dura más de 3 meses en el refrigerador. Pero, conforme vaya pasando el tiempo, cambia el sabor. Cambia muy ácido, muy fuerte. Así que, vayan probando poquito a poquito si pasa mucho tiempo. Así guardamos el kimchi. Lo que hace es presionar un poquito para que no tenga el espacio entre la chicoria y así se fermenta mejor. Y así como está, voy a limpiar. Vamos a dejar bien tapadito y solo voy a dejar 6 horas. Así después lo voy a guardar en el refrigerador. No tengo un topper grande porque mi suegra se la llevó todo. Porque yo normalmente en casa no preparo kimchi. Siempre lo prepara mi mamá o mi suegra y me la da. Que no se enfrente a la chicoria. No se enfrente a la chicoria. Que no se enfrente a la chicoria. 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 Os yesterday llegamos a el date de la chicoria. Es muy difíciles de preparar el kimchi. Aquí está los 20 kilos. Y aquí están las dos chicorias que preparamos en el inicio del video. Antes de terminar, queremos probar con un arroz blanco recién hecho, con un pedacito de kimchi recién hecho. La verdad, la receta de mi mamá era un poco más complicado, pero lo hicimos una versión más fácil para que ustedes también puedan preparar. Más fácil. Sí, más fácil. ¿Probamos, mami? ¡Muy grande! ¡Grande! ¡Muy grande! ¡Mamá, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡A probar el kimchi! ¿Sí rico? ¿Sí rico? ¡Sí rico! Prueben, de verdad, sin falta, con una cucharada de arroz blanco cocido. Porque combina súper bien. Espero que hayan disfrutado la receta y un video con mi mami, mi primer video con mi mami. Si veo que le gusta mucho la receta de kimchi, voy a seguir preparando más kimchi como tipo con nabo que se llama kaktugi con mi mamá. La voy a convencer, la voy a convencer, porque ahorita tiene mucha pena, pero la voy a convencer. Bueno, antes de terminar el video, la frase de hoy es, y significa receta de mamá. Una, dos, tres, una, dos, tres... ¡Emma de Joripop! Espero que hayan disfrutado el video Yo disfruté preparando 20 kilotes de kimchi Espero que ustedes preparen poquito Con dos chicos Muchas gracias, cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Nos llegó un regalito Vamos a ver qué es y quién nos manda Muchas gracias Ya vi su nombre Lorena, muchas gracias Lorena González Desde Monterrey Monterrey, flores para ustedes Felicidades por Por medio millón Vamos por el millón Vamos